Es decir, voy a repetir para no andarnos con cuentos. Señor don Raúl, vengase para acá, no se raje, luego Jacobo no tiene cómplices en esto. Jacobo, se trata de esto. Por primera vez una escuela, una escuela de periodismo, de publicidad, tiene un sistema de periodismo andante. ¿Qué es periodismo andante? Es esto, es llevar el periodismo a la calle, ir y dar al público la última información en el momento en que se está produciendo. Tenemos dentro de cada una de nuestras unidades un aparato de televisión y ahí vamos viendo constantemente eco. Si se produce una noticia muy importante, prendemos la televisión y quienes están atrás, quienes están viendo, pueden ver cómo se da a conocer la noticia. Seguimos con las cabezas más importantes del día, seguimos con promocionales de nuestra escuela, que gracias a, en gran parte a ti, ha tenido tanto éxito. Ya tenemos para los muchachos un periódico que sale el viernes 27, un periódico que vamos a vender también en las unidades móviles a quien quiera comprarlo, pero en el que van a tener información sobre todas las escuelas, cuánto cobran, dónde están y qué ofrecen. Vamos a tener toda la programación de televisión, toda la programación de radio, toda la programación de cine, de teatro, todo lo que interese y muchos reportajes más. Creemos que esto no lo ha ofrecido ninguna escuela. Vamos a tener un programa de radio en la XCW de 15 minutos en que se van a dar 13 noticias de un minuto cada una y que es muy bueno. Ya tú nos hiciste el honor de transmitir los reportajes buenos de nuestros alumnos por ECO, que es una difusión mundial. Entonces, yo creo que ninguna escuela del mundo ha logrado tanto, porque no tenemos tantas limitaciones como otras escuelas y sí tenemos la ayuda de personas como tú y de instituciones como Televisa. Te comentaba, licenciado, que es un implementos muy caros. ¿Da tu escuela para tener esos implementos para estudiar? Es verdad. ¿Alumnos ricos o qué pasa? Es verdad, Ana Cristina, son implementos muy caros, pero todo es a costa de que yo me la pase muy triste muchas veces y de que sufra para poder hacer todo esto, pero va saliendo. ¿Cuánto cuesta todo esto que estamos viendo? Pues las unidades valen 100 millones de pesos cada una y las instalaciones valdrán 30 millones. Debo advertir que para lograr esto tuve que tomar un edificio en alquiler que está en Artes, lo que antes era Artes, Antonio Caso, esquina con Insurgentes, y ahí tuve que ubicarme porque tuve que vender la casa de Tabasco para poder hacer esto precisamente, para que la escuela progresara. ¿Y para cuántos alumnos funciona una práctica real así diaria? ¿O los turnes? Se van turnando, se van turnando. Como tú comprendes, en tres unidades, pues caben 30 alumnos y se van turnando. O sea, 30 alumnos practicando por la ciudad. 30 alumnos constantemente practicando por la ciudad. Pues esto es, Cacobo, en síntesis, lo que es periodismo. Pues estábamos comentando aquí el señor Raúl Hernández, que es jefe de información de Televisa y ECO y maestro en la escuela Septién García, maestro de periodismo, que ese, pues cuesta trabajo entenderlo porque es muy novedoso. Si no hay precedentes, yo no conozco ningún antecedente de un transporte móvil que se dedique a dar noticias tanto en una pizarra electrónica como con pantallas de televisión y hasta con un periódico, ¿verdad? Pues es una innovación. Esperamos que tenga mucho éxito. Te agradezco mucho, Cacobo. Viniendo, que esas palabras me alientan. Procuraré hacerme digno de ellas. Gracias, Cacobo. Gracias, Raúl. Ana Cristina. Felicidades. Mucho felicito. Más éxito. Ahora el momento es corto, se listó, ¿no? Este es este. Ah, está, está. Este es el de los baños. 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 Rafael. Rafael ¿Qué pasa? ¿Me decís la cosa? ¿Te digo no es a tu lado? Ya me explico, Guillermo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para que no pasen ahí? ¿Adiós? ¿Qué pasa? 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 Ya sabes ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es verdad ¿Lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta banda? ¿Deberíaorder los aguas? ¿Es enero? ¿Qué pasa? Frecuent tropas Nos ded 이러jamos Com violence Que pasa estela Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!